Inició un nuevo año rotario, razón por la cual como presidente del club rotario Barranca Bermeja asumo un gran compromiso para obtener un mejor club, más atractivo, más exitoso, más integrado entre sus socios fortalecido por la amistad y como consecuencia llevar un impacto positivo a nuestra comunidad realizando proyectos de servicio humanitario Nuestra trayectoria a nivel mundial, 115 años de servicio en el mundo y en Barranca Bermeja 74 años nos otorga experiencia y tradición, nos permite tomar medidas eficaces para garantizar la continuidad y con buena voluntad y liderazgo vamos a ayudar para que se cumplan los propósitos en nuestro club rotario En este inicio de año tenemos la responsabilidad de acrecentar la pasión y la acción en Rotary La pasión radica en utilizar el corazón para que brote el amor y los sentimientos más hermosos que tenemos los seres humanos y la acción que es el uso de la inteligencia, la dedicación, el esfuerzo y el siempre encontrar en alguien que nos diga sí Rotary abre oportunidades, Rotary abre sus mentes, Rotary abre sus brazos, Rotary abre sus razones para servir a la humanidad Rotary abre sus mentes, 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 Rotary a 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 sus